Si no pienses cosas como esa, ¿cómo podría morir por una pequeña herida como esa? Las he visto a peores, créeme. No te preocupes, todo estará bien. Todo va a salir bien. Vamos a tomar aire. Ven, acompáñeme. Zaffer, si él muere, voy a confesar. Shh, cálmate, cálmate, escúchame, escúchame. Escucha, todo fue un accidente, ¿está bien? Fue un accidente. Nada de esto es tu culpa. Va, escucha, la policía va a tomar tu declaración, ¿está bien? Shh, escúchame. Mira, les vas a decir lo que te dijimos. ¿Cómo pude, Zaffer? Yo no quería. Yo no quería hacerle daño a mi esposo, no quería. Déjate pensar esas cosas. Fue un accidente. Solo eso, todo, todo va a estar bien. ¿De acuerdo? Ven, confía en mí. Gracias. Yo no tengo nada que ver con Osman. Le pedí un préstamo para Melek. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Aicha! ¿No fue un poco inapropiado todo esto del préstamo? Cada uno piensa algo distinto. Ali, mejor vete. Casi este mañana, mejor vete a dormir. Ve a dormir. Vamos. Hermano, no te involucres en esto. ¿Crees que Fatma deje que ella se quede en la casa? ¿Qué debería hacer? Hermano, te digo que no te metas. Ella tiene a su cuñado Ilias. No caigamos en malos términos con el jefe. Esa mujer... no es de fiar. Sal de aquí, no escucharé tus consejos. ¡Vamos! Gracias por evitar que me viera como una mentirosa. Escucha. El señor Buehati incortó en dos a Osman. ¿Lo entiendes? ¿Quieres terminar como él? ¿Ah? ¿Cómo te metiste en esto, Isha? ¿Dónde vivirás ahora? No lo sé. Quédate conmigo. Llamaré a Sibel para que te traiga algo de Roma. ¿Ah? ¿Toda esa gente en esa casa y nadie pudo detener a esa mujer? Calla. Ya salió mi cuñado de la operación. Bien, siéntate. Papá. ¿Qué ocurre? El daño está hecho. No tengo palabras. Papá, no digas eso. Mi cuñado ama mucho a mi hermana. Nunca haría algo así. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo se hirió mi cuñado? ¿Fue de verdad un accidente o tú y Zaffer lo hirieron en una pelea? ¿Ah? Dime la verdad. Ilias. Se hirió por accidente, cortando carne. Claro. Somos hombres rectos. Si fuésemos a castigar a todos los criminales por nuestra cuenta. No digas cosas sin sentido. ¡Ozmán! ¡Ozmán! ¡Estás vivo! Espera un minuto. Hazte a un lado. ¡Vamos! 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 ¿Qué me harán a mí? Espera a que se calmen. ¿Ozmán murió? Lo veremos por la mañana. Pronto será de día. Iré al taller temprano. Tú descansa. No vayas ni a la escuela ni al hospital. Diles que soy inocente. No tengo nada que ver con ese hombre. Lo juro. ¿Qué sucede, señor Osman? ¿Su auto se averió? Sí, sí, profesora. No pregunte. Iba camino a la fábrica detrás de su casa para recoger unas cosas. ¡Qué mala suerte! El auto se averió. Déjeme ver. Ella está obsesionada conmigo. Por eso pasó esto. Tú lo viste tan bien. La mujer se mete conmigo. Aisha. Ambos estamos aquí y sabemos lo que pasó. Ve y véndese auto tan pronto como puedas y regrésale al tipo su dinero. Después de todo, es un préstamo. El doctor vendrá y lo examinará pronto. Si necesita algo, presiona aquí. Tu hija trató de matarme, Bajatin. Mi querida esposa, mi compañera de vida, trató de matarme. Sé muy bien lo que hacías con la pérdida Aisha. ¿Qué fue lo que hice? Todos se volvieron locos. Sé lo que voy a hacerle a ese IPEC. Le diré todo a la policía. Cada una de las cosas. ¿Por qué no la han arrestado aún? Ella no hizo nada malo. Tú te heriste cortando carne. ¿Verdad? ¿Cortando carne? Sí. Mientras cortabas carne congelada, el cuchillo estaba afilado, se resbaló y terminó en tu estómago. IPEC te escuchó en la cocina y cuando llegó, te encontré en el piso sobre un charco de sangre. Llamaron a la ambulancia y a Zaffer. Llegaron juntos y te trajeron para operarte. Te suturaron el brazo y ahora quedaste como nuevo. Eres afortunado. ¿Eso es lo que le diré a la policía? ¿Voy a salvar a IPEC? No. No. ¿Por qué le harían favor a una mujer que ha sido mala conmigo? Osmán, si metes a mi hija en problemas, si haces que sospechen de ella, si dices una sola palabra, no saldrás de este hospital. IPEC lo siente mucho. Hizo lo que hizo en un momento de locura, pero no hay nada malo en lo que hayas hecho a la pobre. Gracias a Dios, tu mujer te ama y si yo fuera tú, recapacitaría, volvería con mi esposa a mi hogar. Tienes un hogar. Eres un hombre amado. No sería bueno para ninguno que esto se supiera. Aunque... no creo que pueda saberlo. Osmán, te ruego que me perdones. Te amo mucho, querido. Por favor, perdóname. Bien, IPEC, tómalo con calma, por favor. Vamos, ya basta, ya basta, por favor. Espérame, duele. Elías. Aisha no pudo haber tenido una relación con mi cuñado. No es posible. La tenía, Nasié. No seas ingenua. Yo esperaría cualquier cosa de ella. Y a él no lo conozco bien, pero creo que no es de fiar. No me puedo quedar mucho tiempo más. No me siento como para ir y desearle que se recupere. Sé que aquí ocurre algo. Alguien lo apuñaló. No nos involucraremos más. Simplemente nos iremos a casa. Vamos. Elías, ¿cómo puedes pensar eso de mi familia? Saltas como tu madre y sacas conclusiones antes de escucharnos y entender lo que ocurre. Bien, Asié. No me involucraré. Quédate aquí y apoya a tu familia. Espera. Ahora son tu familia. No podemos abandonarlos apenas algo sale mal como sueles hacerlo. Tú ni siquiera leíste la carta de Narmín. De repente toda la familia se dispone a sacrificar a Isha. ¿Y qué tal si se equivocan? Y bien, tan pronto como haces algo que tu padre no le agrada empieza a ignorarte. Así eres tú. No podemos hacer eso. Muy bien hecho. Así es. Bravo. No hables de las cosas que no conoces y no vuelvas a sacar ese asunto de Narmín. Oye, papá. ¿Estás seguro de que no hay nada entre ellos? Papá, tus amigos están aquí. Gracias. Espero que se sienta mejor, jefe. ¿Cómo está? Bájate. Gracias. Ellos tomarán tu declaración. Gracias. Eres el tipo más estúpido que he conocido. ¿Cuándo empezaste a vender a tu propia familia, a tu propio hermano? ¿Desde cuándo, ¿desde cuándo te volviste tan ciego por el amor? Dime, Tajir. Dime, ¿desde cuándo ocurre esto? Ya te dije todo lo que ocurrió. ¿Cuántas veces es debo decirte que nada pasa entre Aisha y yo? Esa mujer está tratando de salirse de su situación con Osman. Con la ayuda de tus mentiras te metió en todo esto mirándote a los ojos. Y vas y te conviertes en su cómplice mirándola a los ojos. ¿Qué clase de hombre eres, puede ser el amor tan desgraciado? Ella se metió con todos, ¿no lo ves? ¿A quién defiendes, ¿ah? Estoy buscando una respuesta y no lo entiendo. ¿Sabes? Si Tajir encuentra un gato o un pájaro en la calle lo llevará a la casa y lo cuidará. Esto no es personal, no lo malinterpretes, tan solo es como es él. ¡No hables, Ali! ¡Silencio! ¿Aló, Jen? No puedo ir. No comiences con lo del lugar ahora, no puedo ir. ¿Ya llamaste, Elias? No entiendo lo que pasó. Me gritó y colgó. Creo que algo malo pasó en casa. Estaba muy molesto. No me hagas hablar. ¿Le dijiste que iríamos a ver el lugar y que Jelín vendría también? Se lo dije, amigo. ¿Cuántas veces lo he llamado esta mañana? Primero nos respondió y cuando lo hizo me gritó. Ven, vamos. Firme aquí. Espero que se sienta bien. Dios estaba de su lado. de su lado. Sí. No sé cómo esto me sucedió. Es que soy tan torpe, ¿sabes, señor oficial, que no entiendo cómo el cuchillo se resbaló de mi mano y fue a parar a mi paso? Una vez más. Espero que esté bien. Ay, gracias. 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 Arregla todo, hermano. Haz que mi hermana te perdone. Si haces algo malo de nuevo, ¿quién sabe qué hará? Zafar, si tu hermana comete otro error, nunca sabrás lo que pasará. Mírame. Aquí estoy. ¿Me ves? Estoy vivo. Dime lo que es la prisión si quieres. Díselo. No dije nada por mí, por mi amor a ella. No dije nada para no manchar el nombre de tu familia, para no herir de Tesaferro. Le daré otra oportunidad por lo que ha pasado estos años y ya veremos. Chicos, ¿está el encargado? ¿Qué ocurre? Mi padre no está. Puedo encargarme, ¿cuál es el problema? Tiene un sonido constante, se va a la izquierda. Bien, siéntese un momento. Daré una vuelta con él. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué trae su trabajo aquí? ¿Por qué no hacerlo? Está cuidando el negocio de su padre. Bien por él. Todos sufriremos por nuestros errores. Vamos, no exageres. Todo se calmará. Espera que llegue el jefe. Es el eje el que produce el ruido. Debe cambiarlo. Gracias, cariño. No sigas molesto. ¿Dónde está? Tajir la trajo a casa. Tajir la trajo a casa. ¿Qué podía hacer? No podía dejarla ahí en medio de la noche. No la dejaría. Por supuesto, él correría a ayudar al diablo sin necesitar ayuda. ve cómo está tu madre. Lloró toda la noche. Dice que tomara algo. Papá, no deberías molestarte. Ella no lo vale. Me habría gustado que se largara ese tiempo. ¿Qué? Señor Semsip. Señor Semsip, la comida está lista. La de Irfan también. Traigan sus bandejas de la cocina. Terminé aquí. Me voy. Irfan traerá pescado luego de comer. También te puede dejar. Ven y come. Comeré algo con ustedes. Está delicioso otra vez. No nos malacostumbres, ¿de acuerdo? Buen apetito. Quería sorprenderlo, pero ya lo vio. Mandé a hacer un bonito marco para que las fotos no se llenen de polvo. Entonces, Semsip, mantenemos nuestra decisión, ¿verdad? Debemos hacer algo. Con este jardín, podemos sembrar suficientes vegetales para todos. Y si yo tuviera un restaurante, podríamos servir pescado y muchas otras cosas. Oh, sería genial. Y ganaríamos mucho. ¿Qué harán con todo el dinero? ¿Qué podríamos hacer? Nada. Lo guardaríamos para cuando lo necesitemos. Está atrapado en el pasado. No veas el futuro. No veas el futuro. Es joven. No se haga eso, usted mismo. Los lobos, pájaros, árboles y pescados serán suficientes para toda una vida. La gente necesita respirar y vivir. Le quiero preguntar algo. Pero no se moleste bien. Usted perdió a su familia en el terremoto, pero no quedó nadie, su padre, madre, hermanos. Tal vez, pero igual los dejé. Porque cuando uno no tiene a nadie, no tiene nada que perder. Entonces estás tranquilo. Estás en paz. No deje la comida. Regrese, por el amor de Dios. No debí haberle dicho eso. Genial. Es necesario que las cambien todas. Nos encargaremos. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Este lugar no está mal. ¿Qué les parece? Nos gusta mucho. Creemos que podemos usar la parte trasera para el servicio. ¿No es genial como para un café o algo así? Claro. ¿Ilias está en el área de servicio? No. Él no está aquí ahora. Le mostraremos el lugar luego. Encontraron un lugar, me llamaron, pero Ilias no viene. ¿Es así? ¿Están burlándose de mí? ¿Eh? ¿Eh? No responde. Oh, muy bien, genial. Hagámoslo así, entonces. Olvidemos todo. Lo siento, muchachos, pero no puedo seguir perdiendo el tiempo. No puedo explicar a la compañía por qué abrimos esta sucursal si Ilias no está involucrado. Si no viene a ver los lugares, ni responde el teléfono. ¡Kelin! Él atendería si no estuviese ocupado. No rompas todo así de repente. Espera un poco, iré a buscarlo. Mañana los papeles estarán listos. Los contratos firmados. Debería arriesgarse y luego veremos el lugar. Que venga mañana. O si no, se acabó. No ocurrirá nada. No creo que pueda hacer algo en esto de las sucursales. Pero qué importa. Nos vemos luego. Mataría a ese bastardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué más quieres? ¿Qué más me vas a pedir? ¿Qué te pasa? Tú fuiste el que me trajo acá. Debería irme con Melek. Solo estoy incomodando. No puedo lidiar con tu orgullo. Aisha. Por favor. Ya tuve suficiente con Ilias. Decía cosas... sin sentido. No te pelees con nadie por mi causa. Ya me estoy arrepintiendo de decirte esta mentira y de involucrarte en esto. En tus días malos entendiste lo que la gente era capaz de hacer por ti. De no haberme involucrado en esa mentira del auto no te habría dejado así. Debo poner en orden mi cabeza e irme. Pero primero tengo que vender el carro y tendré suficiente dinero por un tiempo. Debes regresarle el dinero a Ousmane. ¿Qué pasaría si le devuelvo el dinero? ¿Sueñas con eso, Tahir? ¿Qué es lo que crees? ¿El chisme pasará y viviré feliz bajo el techo de Sali? ¿Crees que me recibirán después de esto? Tú lo dijiste. Tahir, estúpido. Vamos. No. Tú no eres estúpido. Eres la mejor persona que he conocido. Pero yo quisiera que todo fuese como crees. Todo estará bien. Pero no lo asumas sola. Estamos a mitad del año. Te expulsarán de la escuela y estarás desempleada. Podrás pedir que te transfiera, pero eso no ocurrirá pronto. Y cuando ocurra, ¿a dónde irás a parar? Tienes millones de cosas por hacer. Métete eso en la cabeza. No te dejaré sola así. Cuando me molesto, mi estómago sufre. ¿Podemos hacer sopa o algo? Creo que deberíamos ir al mar. Tengo hambre también. Podemos abrir una botella de vino. Podemos hacer lo que queramos. Después de esto, sigues haciendo chistes. Quiero decir, sigues relajada. No sé qué ha hecho Aisha. Pero lo que no puedo entender es cómo llegó esto a nosotros. no confío en Osmán. Puedo esperar cualquier cosa de él. Es obvio que fue hospitalizado por esto. Y la familia trata de ocultarlo, ¿sabes? No fue un accidente. Pero no puedo con el hecho de que Tahir proteja a esa mujer. ¡Es imperdonable! Hijo mío, Tahir actuó justamente como es él. Hasta que la verdad se conozca, él la ocultará. La llevó a su casa para que no hablara de ella. Eso es todo. ¿De qué verdad hablas, papá? ¿Qué más puede revelarse? Todos están hablando de ella y Osmán desde hace meses. ¿Por qué Tahir está envuelto en este enredo? Si tú... Si nos hubieses dicho antes, podríamos haber hecho algo. Todos sabíamos de eso excepto nosotros que lo veíamos todo. ¿Qué ha ocurrido? Mi cuñado estaba en el hospital por unos días. Le dijo la policía que había sido un accidente. Mi hermana llora a su lado, está asustada de pensar que algo le hubiese sucedido a su esposo. Fue un mal accidente. ¿Entonces fue un accidente? ¿De verdad? Muy interesante. Se revela que tu cuñado tiene un amorío con Aisha y de repente se pone a cortar carne en la cocina. Extraño que en medio de esas cosas el hombre se ponga a cortar la carne. Sí, claro. No me hagan reír. De verdad no sé, mamá Fatma. No sé cómo mi padre tiene esas sospechas, pero creo que puede ser que sea por mi hermana. Quiero decir, creo que mi hermana de alguna forma se enteró de que Aisha obtuvo dinero de Osman para Melek y comenzó a sospechar. Nadie más en mi familia, ni mi hermana, ni mi padre, ni mi hermano apuñalarían a nadie. Y aun si lo hubiesen hecho, no estarían ahí sentados en el hospital, ¿no? Le habrían dicho todo a la policía. No lo sé, cariño. Tu familia realmente me asusta. No empeores las cosas. Llamé al padre de Aisha para que venga a buscar a su hija ahora. Es imposible que siga aquí en casa o incluso en la ciudad. No quiero que después de todo lo que ha pasado ella empiece a ser amigable con la gente. ¿Cómo podrían mirarla a los ojos? Es una vergüenza para los niños también. Así es. Querida, si de ahora en adelante quieres ver a tu cuñado, puedes ir, pero no nos involucres. Padre, al final esas personas son extraños, pero Tahir es uno de nosotros. ¿Por qué defender a esa mujer? Deja de llamar extraños a mi familia, Elias. Te lo digo por última vez. Mi cuñado no haría algo así. Él es muy cuidadoso con su honor. Deja de ensuciar el nombre de la gente. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo?